Mamagrande es la primera empresa social biotecnológica de Argentina y de Latinoamérica. Mamagrande se dedica a generar productos biodegradables y compostables en el caso de plásticos o bioenergía en el caso de bioetanol. Mamagrande trabaja sobre plantas que no tienen valor alimenticio, de rápido crecimiento y que recuperan recursos hídricos contaminados. A su vez, estas plantas de rápido crecimiento, plantas acuáticas, tienen la capacidad de generar gran contenido de almidón y proteínas. Este almidón es transformable en bioetanol o plásticos biodegradables y compostables. Con plásticos biodegradables y compostables estamos hablando de plásticos que pueden usarse dentro de la industria, como packaging o botellas, reemplazando al PET, pero que en condiciones ambientales, como en el caso de los basurales, se degradan solos en un año. O, si se arman los pilones de compostaje, los pilones comunes que se usan para abono, se degradarían aproximadamente en tres meses. La problemática nace a través de la unión de tres emprendedores, mi persona, Eduardo Mercovich y Federico Seineldin, en los cuales nos pusimos a pensar cómo generar productos de alto valor agregado, incluyendo a comunidades postergadas y usando recursos que no tengan que ver con los alimentos. Hoy en el mundo se usan tanto la matriz a partir de maíz como de caña de azúcar para generar tanto como bioetanol como plásticos biodegradables. Con lo cual estamos sacando del mercado gran cantidad de alimentos para generar productos que son combustibles o, en el caso de los plásticos biodegradables, productos consumibles. Esto es interesante, ¿por qué? Porque estaríamos liberando más comida para otras comunidades que hoy no tienen acceso. Y a su vez, el concepto fue de la cuna a la cuna. Esto quiere decir, todo lo que hoy actualmente es un desecho, pueda transformarse en un producto de alto valor agregado. Las plantas acuáticas con las cuales estamos trabajando tienen la capacidad de absorber todos los nutrientes provenientes de efluentes cloacales o de feedlots o criaderos de animales y también de industrias alimenticias y transformar eso en almidón. Ese almidón, a su vez, como ya expliqué anteriormente, se transforma en bioetanol o en plásticos biodegradables. Es importante esto, en la naturaleza no existen desperdicios, es el ser humano el que los genera. Nosotros estamos trabajando sobre este concepto biológico de las empresas y generando un circuito cerrado de manera que todos los productos que se generan no generan desperdicios, sino que vuelven a reintegrarse al circuito de la naturaleza. Es importante además tener en cuenta cómo a través de la ciencia y la tecnología, en este caso la biotecnología, se puede dar una solución a la generación de trabajo digno e inclusivo y ocupar tierras que hoy por hoy no tienen valor para la producción de nuevos cultivos, como es el caso de las plantas acuáticas con las cuales estamos trabajando y de esta manera aumentar la posibilidad de tener nuevos productos o reemplazar productos que actualmente tienen otra matriz, en el caso de los plásticos, el petróleo. Es importante destacar este concepto de la cuna a la cuna y que mamá grande está concebida bajo el concepto biológico y con el concepto natural de todo esto. La biología nos tiene mucho que enseñar y tenemos muchos de los modelos de negocios, podemos reflejarlos. Es importante tener en cuenta esto que los productos son seres vivos que van a ir transformándose, mutando, algunos desaparecen como ocurre en la naturaleza, pero que los productos más aptos son los que sobreviven en el mercado. Es por eso que mamá grande trabaja 100% sobre el concepto biológico en todos sus aspectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!